Bienvenidos con todas y todas. Vamos a dar inicio a nuestra clase de Educación Física. El objetivo, estructurar y realizar una propuesta didáctica para fortalecer el equilibrio a través de los juegos perceptivos motrices y así mejorar los gestos técnicos en los niños y niñas. La destreza concreta de desempeño, propiciar de la estrategia didáctica diferentes juegos y actividades que mejoren el equilibrio en niños y niñas a través de sesiones organizadas, planteadas con un objetivo específico. Y ahí dice, el juego es sin que se caiga, ubicar el palo de escoba en la mano abierta y tratar de hacer equilibrio con el mismo sin que se caiga. Eso es todo por hoy, chicos, en la clase de Educación Física y nos vemos la próxima semana. Chao.